Bueno, este story time no va a ser muy largo, pero quiero llevarlo al terreno de la opinión porque creo que es importante que esto lo oiga más de uno. En especial los padres, que creo que podría interesarles mi punto de vista. A veces más de un padre me lo ha preguntado, ¿no has pensado en que podrías influenciar a los niños en cierta manera? Os voy a contar esto desde el principio. El año pasado estuve trabajando en el salón del manga de Barcelona, dando una charla y tal, y fue muy bien. Bien, estaba muy nervioso y al borde de la ansiedad, pero supe llevarlo bastante bien, la verdad, fue divertido. Mucha gente vino a verme, tanto niños con sus padres como adolescentes y adultos que seguían mi canal. Al final de la charla una mujer me preguntó que si era consciente de lo que podía influenciar en los niños con ciertas cosas de mis vídeos. Ya vi por dónde iba la cosa, el cuando a veces digo algún que otro taco mientras estoy grabando. Siempre me planteaba esa pregunta en mí mismo, que si debería cambiar mi forma de hablar en los vídeos, de expresarme o yo qué sé, el caso era no decir tacos. Y lo probé durante una época, recuerdo que incluso lo pregunté por el canal, en plan, ¿debería dejar de decir tacos mientras grabo? A ver, no os penséis que me paso la vida gritando a la pantalla y cagándome en todo, ¿por qué no? De hecho, se lo comenté a Miura, mi pareja, y me dijo textualmente, he contado en un vídeo normal tuyo solo dos tacos, por lo que no es nada grave, porque a veces ni los dices. Volviendo al tema de la madre, de la pregunta que me hizo, yo le expliqué lo que era para mí mi punto de vista. Le dije, mira, yo no solo me muevo en un público infantil, me muevo por varias edades distintas y cuesta encontrar un punto fijo. Además, yo no considero que diga tantos tacos ni palabras fuertes en el canal, sí que a veces estoy grabando en algún juego y me caigo y suelto un mierda o un joder, pero no suelo pasar mucho de ese nivel. Yo entiendo la preocupación de un padre, de que si su hijo ve vídeos míos y se queda con esa parte, claro, este padre no quiere que su hijo vaya diciendo palabras de ese estilo por la vida, nadie querría. Pero cuando hice lo de intentar ser lo más limpio posible en un vídeo, me sentía que era muy forzado teniendo que tener cuidado de cada cosa que pudiera decir y me agobiaba grabar así, porque no me sentía yo mismo. Y si un padre me viene diciendo que deje de decir insultos al viento porque si no su hijo no puede disfrutar de un vídeo, pues eres tú el padre, tú debes de decidir si tu hijo debe o no ver ciertas cosas en internet. Porque luego ese chaval podría estar viendo a otros youtubers que se pasan con los insultos y le dejáis ver dicho contenido. Soy de las personas que menos sueltan tacos en YouTube, vamos, creo yo, al menos eso es lo que me han dicho. Y a mi público adolescente y adulto les hace gracia que a veces suelte algún taco dentro del vídeo porque se identifican con ello en plan, hostia, me cago en todo, me he caído aquí. Recuerdo un comentario en concreto de una madre que me exigió literalmente que hiciera un contenido más family friendly porque si no su hijo no podía ver los vídeos. Yo no lo respondí puesto que me pareció una idiotez. ¿Por qué? Porque si yo le decía lo que os he dicho a vosotros, esta madre se iba a poner sí o sí del lado de su hijo y no iba a ponerme a explicarle que no voy a cambiar mi forma de grabar y de ser porque ella lo exigiera. Y más aún cuando era la única. Lo que debería hacer esta madre es que si lo cree conveniente, que no le deje ver a su hijo mis vídeos. Y está en todo su derecho, pero en su derecho, porque es su hijo, ella puede hacer lo que quiera con su hijo. Y algo que quiero aclarar, lo que yo pueda decir en mis vídeos, muchos chavales de 6 años ya conocen varios insultos. Es más, incluso puede que los oigan en casa, en la calle o en la escuela. Por lo que si yo digo un joder al caerme de una plataforma en un Sonic, no significa que yo le haya enseñado eso. Que puede ser, pero hay miles de personas que caminan por la calle y que sueltan ese tipo de palabras. Luego a veces me han llegado a soltar que mi contenido es de Sonic y como es de Sonic debería estar enfocado más a niños. Eso es algo que sinceramente me repatea porque solo por el mero hecho de que sea Sonic y tenga un aspecto amigable, no tiene por qué ser para niños. Sonic es una franquicia que está hecha para que todo el mundo la disfrute, como lo es Super Mario, por ejemplo. Luego estos son los padres que igual dejan a su hijo jugar al Fortnite o al GTA como si lo estuviese viendo, vamos. No, pero es que el Fortnite es un juego de amigos para ir con los amigos a jugar y no sé qué. Y yo es en plan, vale, tu hijo está pegando tiros a otras personas, ¿qué tal llevas eso? Tranquis, no lo estoy diciendo en serio, pero que sí que hay gente así. Yo he hablado con muchos padres que vienen con sus hijos a eventos a los que voy y he hablado con ellos sin problema alguno. Y muchos son conscientes de que cualquiera puede decir tacos, siempre y cuando no esté insultando al juego el 75% del vídeo. Estará bien porque ellos no son nadie para exigirme que cambie mi forma de ser, porque saben que si no la he cambiado es que funciona o porque solo una minoría se ha quejado. Cuando la gente se ha quejado de algo que consideran que he hecho mal en el canal, pues me lo dicen y si veo que la mayoría piensan de tal manera, ¿sabéis que le he puesto remedio? Hay cosas que a veces he hecho yo mal, no me he dado cuenta, me lo habéis dicho vosotros y digo, hostias, vamos a remediar esto. Y sin problema alguno. Pero no me exijas que cambie mi contenido solo para que tu hijo pueda ver un vídeo, cuando luego estará viendo a Auronplay, a Wismichu o al Rubios que os sueltan cada cosa que no veas. En vez de ocuparte tú de lo que ve tu hijo o deja de ver. Sinceramente es que me parece algo egoísta que tengamos que ocuparnos nosotros de cambiar nuestra forma de actuar, de ver las cosas o de hacer un vídeo solo para que un padre esté contento. En vez de ocuparse de su hijo, de decir, oye, no vas a ver esto y ya está. Pero no, es más cómodo echarnos la culpa a nosotros y ya está, todo más sencillo. Si es que de hecho me acuerdo que un par de colegas que siguen mis vídeos, cuando intentaba censurarme a mí mismo porque eso es lo que estaba haciendo, me decían que no habían disfrutado igual porque se me veía atrapado y forzado y atento todo el rato a ver qué debía decir para no cagarla y no enfadar a nadie. En fin, a lo que voy con todo esto es lo siguiente. Cada uno tiene una forma de ser, tú puedes juzgar bajo tu criterio si eso es bueno o no, pero no le exijas a alguien que cambie solo para que tú estés cómodo. Porque eso es de ser una persona muy egoísta. Bueno, y dicho esto dejamos el vídeo por aquí. Por cierto, veo que os están gustando mucho los Storytimes. El otro día en el torneo de Sonic Mania Plus, un padre me dijo que le había gustado mucho el vídeo que hice sobre mi profesora de química, que creen que es bueno enseñarle a la gente a no callarse, por lo que me siento cada vez más cómodo con estos vídeos y el apoyo que están teniendo. Así que muchas gracias chicos. Así que bueno, me gustaría saber qué opináis sobre el tema que hemos hablado hoy aquí. Y si eres un padre y tienes una opinión que darme, estupendo, ningún problema. Y si quieres decírmela por privado, mi correo está bajo la descripción. Así, si no quieres hacerlo público, estupendamente, me envías un correo y yo te lo respondo, ¿vale? Así que bueno chicos, vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? Sergian, SecaSonic se despide. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! Y sígueme. ¡Hasta pronto!